Tras la marcha que realizaron los jubilados de Agro Pucalá, quienes denunciaron estar impagos hace cinco meses, el asesor legal de la Administración Judicial, Edmundo Galvez, indicó que sólo se les adeuda un mes y que se les estará cancelando en el transcurso de la semana. Sí, se están viviendo creo un mes y creo que en los próximos días se están poniendo al día, ¿no? Ya se ha llegado a un acuerdo con representantes de los trabajadores. Tengo entendido de que en el transcurso de la semana se van a hacer efectivos los pagos. El pago es más gratificación. En el caso de los jubilados tengo entendido yo que se les está debiendo un mes. El también litis consorte resaltó que esta deuda viene siendo arrastrada desde el tiempo en que estaban al mando de la empresa, la Comisión de Trabajadores. Y si existiera algún mes que se le deben son, es un mes, me parece, de que se quedó deudando del año pasado, cuando una comisión estaba administrando de hecho la empresa Bucalán, ¿no? Incluso tengo entendido que se adeuda también un mes creo a los trabajadores del año pasado, pero eso se está pagando, digamos, prorrateadamente, ¿no? A los trabajadores exactamente del mes de octubre del 2013. De otro lado, dio a conocer que ha interpuesto un recurso de recusación contra el titular del tercer juzgado civil de Chiclayo, Oscar Tenorio Torres, debido a que tendría intereses en que se cambie a la administración judicial, cuestionando su imparcialidad como magistrado. El que le habla presentó un escrito de recusación o de abstención al actual juez que está en el tercer juzgado, el autor Tenorio, ¿no? Porque consideramos de que existe pues un proceso penal contra el doctor Tenorio que le impide seguir conociendo el tema de la convocatoria de la Junta General de la Universidad de Pucalá. Hay intereses, hay un interés de por medio que se encuentra investigando en un proceso penal en la fiscalía de acá del distrito judicial de Chiclayo, que le impediría al doctor Tenorio seguir conociendo. Nosotros consideramos de que se está afectando, con la intervención de él, se está afectando a la garantía de juez imparcial. Sostuvo que en reiteradas oportunidades el polémico juez ha adelantado pronunciamiento respecto a la subrogación de la administración judicial, cuando el pedido es la convocatoria a la Junta General de Accionistas. Él, antes de preocuparse por que se convoque a Junta, él está más preocupado en cambiar las administraciones constantemente. Adelantada opinión, hay una foto en la que aparece él con uno de los administradores judiciales anteriores, el señor Cayotopa, que fue administrador judicial de Pucalá. Entonces, él viene ya con un interés predispuesto en el tema de Pucalá ya desde hace un buen tiempo. Cabe indicar que este viernes vence el plazo para que el juez Óscar Tenorio responda al recurso de recusación que interpusieron los administradores judiciales.